Miren chicos, en el siguiente ejercicio dice, para el aluminio y esto de acá tiene carga. ¿Te acuerdas que justo acabamos de resolver el número 6 y te había dicho que no tenía carga? ¿Cómo sabía que no tenía carga? Porque acá no había nada. En cambio, en este ejercicio número 7 ya, sí tiene carga, mira. Ahí está, es más 3, tiene una carga. Sus protones y electrones se suman. Bien, entonces, haciendo una comparación de la formulita, vamos a pegar acá la fórmula, para que tú sepas qué letras son. Acá va el Z, el N y el A. Este de acá es protones, neutrones y el de arriba es masa. Entonces, protones es fácil de calcular, ¿sí o no? Mira, el protones es el Z, o sea, el número que está acá, listo. Protones, ya sé, vale 13. Ahora me falta calcular los electrones, porque dice que tienen que sumar los dos. ¿Cómo se calcula el número de electrones cuando el átomo está cargado? Mira, cuando no tiene carga, como en el ejercicio anterior, el número de electrones es igual al número de protones. Es decir, sería 13 de nuevo. Pero, cuando tiene carga, tiene carga, la fórmula cambia. El número de electrones es igual al número de protones menos la carga. Sí, esta fórmula de acá, anótalo, es muy importante. Entonces, vamos a hallar la cantidad de electrones. El número de electrones es igual. Profesor, el número de protones, ya sé cuánto vale. Vale 13 menos. ¿Y la carga? La carga es más 3. Entonces, número de electrones es igual a 13. Profesor, yo sé que menos con más se va a hacer menos. Excelente. Número de electrones, entonces, sería 13 menos 3, 10. Muy bien, chicos. Ya tengo, entonces, cuánto vale el número de electrones. Y también tengo cuánto vale el número de protones. Eso lo vimos al comienzo. 13. A mí me piden entre los dos, cuánto suman. Entonces, lo sumo. Sumo hacia abajo. Número de protones o de electrones, más el número de protoncitos acá. 10 más 13, 23. Y esto sería nuestra clave. La E, la E de ella. Ella no te ama. Bibi.